Ahora es momento de debatir este tema y la pregunta que realiza la producción es ¿Debe el gobierno evacuar los dominicanos residentes en Haití? Vamos a ver. Bueno, primero yo quisiera felicitar a Josefina, que es extraordinario desempeño, muy profesional, así que te felicito. Aprendiendo con ustedes. Me encanta ver a las mujeres tan empoderadas, así es que felicitaciones. Aprendiendo con ustedes, esa energía, esa fortaleza me la dan ustedes cada día. Qué bueno. Bueno, pues, mira, yo pienso que la situación interna que hay en Haití, producto precisamente del desconcierto de la oposición que entendía que ya a estas alturas iba a haber una definición política y que se ven con que Martelice perpetua en el poder y sin, digamos que sin rumbo fijo, sin fecha fija, Hace que se den estallidos sociales, especialmente porque hay una oposición que se está organizando en torno a Aristí. Nosotros vemos todas las marchas, tienen los cartelones de Aristí, lo que quiere decir que hay un movimiento político interno que está haciendo oposición al gobierno de Martelí. Esto podría poner en peligro a, oígame, miles de dominicanos que viven en territorio haitiano. Bueno, la gente piensa que en Haití no hay dominicanos y la verdad es que hay una comunidad dominicana muy importante que vive en Haití. Entonces, lo que se está hablando es si van a evacuar a los dominicanos que residen en Haití. Esto es lo que nos pregunta la dirección. Todo eso va a depender, a mi juicio y en mi respuesta, de si los dominicanos que viven en Haití, que tienen negocios, que tienen sus asuntos pendientes. Yo conozco muchos dominicanos que tienen negocios en Haití, salones de belleza, asuntos de construcción, que están instalados, que tienen sus familias, sus viviendas, sus bienes en Haití. Van a dejar esa estabilidad económica para salir. O sea, que eso va a depender mucho de si se agrava más. En otras ocasiones, como decía Ito, en situaciones muy extremas, cuando había golpe de Estado, nunca hubo una evacuación de dominicanos en Haití. O sea, que no creemos que el agua llegue al río. Es decir, que no se han desbordado todavía y que la situación no es extrema para plantearse un plan de evacuación como el que se está planteando. De manera que creemos que todavía es innecesario. Nosotros somos de opinión que hay que tener mucho cuidado con estar diciendo de que se van a evacuar los dominicanos. Porque lo primero es que la condición no está dada en Haití para hablar de eso. Si estuvieran en una situación crítica, de peligro de vida, de una situación más volátil de lo que hay hoy, que puede haber inseguridad, pero la tasa de homicidio en Haití, por alguna razón, es solamente de 9 por 100 mil habitantes. ¿Qué quiere decir? Es decir, que nosotros pudiéramos estar dando una campanada ante algo que todavía no ha sucedido. Y que ojalá que no suceda, que llegue la tranquilidad, el orden y la institucionalidad. Pero, ¿cuáles son las repercusiones que puede esto tener? Recordemos que Haití es el segundo socio comercial de República Dominicana. Nosotros pudiéramos estar estimulando a que los productores locales o que las fuerzas y autoridades haitianas cierren la frontera. Y se tranque entonces el comercio ante algo irreal y que no ha sucedido y que lo podemos nosotros estar provocando por un anuncio de algo extemporáneo. Bueno, me pregunto nueva vez, ¿cómo se va a hacer eso que están señalando? ¿Una evacuación? ¿Con qué equipo? Ojalá y esos equipos fueran desplegados en toda nuestra frontera para impedir que entren los ilegales, para impedir que entre el comercio que no paga impuestos o que no pase el comercio de República Dominicana a Haití si no paga impuestos, para impedir que las actividades que están prohibidas de drogas, de tráfico de armas, de trata de humanos, de gente que vienen, por ejemplo, de Irán, como se han localizado aquí personas que están catalogadas como terroristas, que el año antepasado se detuvieron 14 miembros ligados al CAEDA, puedan ser detenidos. Y también el tema fitosanitario, hay enfermedades que aquí están enradicadas, que en Haití existen y que de repente vienen y se presentan. Entonces, yo creo que debemos de ser más conscientes, fortalecer nuestra frontera, dedicarle más recursos a nuestro militar y a nuestra seguridad. Yo quería antes de que entrara otro de los compañeros al debate, recordar que ni siquiera cuando el sismo, nosotros evacuamos dominicanos residentes en Haití, oficialmente como Estado, que debimos de haberlo hecho, porque muchos dominicanos afectaron y eso era mucho más grave que lo que pudiera estar pasando en estos momentos. Yo creo que se está magnificando la situación, independientemente de que hay una inestabilidad real, provocada por los enfrentamientos entre la oposición, que lo estamos viendo todos los días en las noticias, pero por personas vinculadas a nosotros que viven en Haití, sabemos que está, digamos que magnificada la situación que se vive en la vecina nación. Yo quisiera adelanticar. Bueno, vale la pena destacar que lo que va del año, que va un poco el día del año que nosotros parece que tenemos muchos días, ya van 20.000 haitianos que se han logrado detener, intentando cruzar de manera ilegal la frontera dominicana. De que el plan está funcionando, pues me siento un poco conforme, porque así lo vemos, así lo sentimos, y confiar en que nuestras autoridades, Cefron, y el plan estratégico que se está formando, el plan Escudo, pues el operativo Escudo, están preparados para que en caso de emergencia, que sería el único caso que se pudiera anotar y se pudiera considerar que pudiera motivar a una evacuación. Nosotros no estamos de acuerdo, porque afortunadamente no hay una situación de emergencia que amerite que la vida de dominicanos estén corriendo peligro en la vecina isla. Y yo creo que una de las razones sería el estado de necesidad que pudiera tener un ciudadano para cubrir inmediatamente a una embajada, pedir protección, que para eso ya la embajada dominicana tiene también su plan de acción y su plan de evacuación en caso de que la situación sociopolítica de Haití se complique. O sea que lo importante es saber que nuestras autoridades, de una vez por todas, están mostrando con cuáles condiciones cuentan, cómo se ha incrementado el personal de la frontera y nos da cierta garantía y cierta tranquilidad al pueblo dominicano. Yo entiendo que nosotros no podemos, o sea, queriendo asumir una actitud de responsabilidad, nosotros no podemos criticar cuando el gobierno no hace nada y mantiene una actitud pasiva y da la callada por respuesta y no defiende con la firmeza que hemos reclamado el tema de nuestra soberanía y de la defensa de nuestros intereses frente a la inmigración ilegal haitiana, al proceso de regularización, a las críticas en los organismos internacionales, y entonces también criticar cuando el gobierno anuncia una medida de esta naturaleza. Yo saludo la medida, yo creo que es importante porque vale más prevenir que lamentar. Hombre precavido vale por dos y en este caso, pues, un país precavido debe valer por mucho más que dos. Entonces, lo importante es que las Fuerzas Armadas tomen en cuenta todas las diferentes aristas, las diferentes caras de la moneda. No es solamente estar presentes para ofrecer una evacuación de los dominicanos y dominicanas presentes en Haití, sino también tener una seguridad reforzada en nuestra frontera y evitar cualquier tipo de poblada o cualquier tipo de acción de carácter desesperado que puedan tomar los haitianos con relación a la difícil situación política y social que está viviendo la vecina nación. Déjame decirte algo. Todos los extremos son malos. Callarse y estar indiferente en malos y anunciar cosas que son irreales es peor también. Entonces, eso de ir a una evacuación ante un conflicto que no existe, pronunciar algo alarmista, primero sin tener los equipos y después sin cumplir con la seguridad que deben de cumplir al máximo, que bueno, yo estoy de acuerdo con Karen en este caso, que van avanzando, que vamos parando, pero no es que hemos hecho el trabajo como se tiene que hacer. Entonces, los dos extremos son malos. Entonces, son críticas reales, son críticas ante dónde tienen que poner los ojos, dónde tienen que poner eso a accionar y dónde tienen que no distraer a la gente con anuncios falsos, alarmistas o con un silencio inoportuno. Yo quiero, sin embargo, a manera de conclusión de mi parte, señalar que el operativo escudo demuestra que sí podemos controlar las fronteras, que sí podemos evitar la entrada de haitianos masivamente. El hecho de que hayamos evitado que 15 mil haitianos en 15 días prácticamente no entraran, 20 mil hoy, pero se hablaban de 13 mil a principio de año, que siempre entra un éxodo después de Navidad más fuerte que cualquier otra época del año, es mucho. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que ver, porque la lectura positiva de esto es que si las autoridades se proponen no permitir la entrada de haitianos, si acaba el negocio de los haitianos, que es un negocio peor que lo que hemos visto en el DICAM. Eso es un negocio de trata de blancas, eso es un negocio de niños que lo traen a pedir en las calles, eso es un negocio de mujeres, eso es un negocio de parturientas que la traen a parir aquí, le cobran por traerlas y es un negocio por donde quiera de mucha gente que vive de la entrada de haitianos en la República Dominicana, y este operativo ha demostrado que sí se puede y que podemos seguir trabajando en esa área tan importante y tan neurálgica. Lo mejor es destacar que el gobierno no ha anunciado que va a evacuar a los dominicanos. No, claro, lo anunció el Ministro de Defensa. No, 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 dijeron que están preparados para cualquier eventualidad que pusiera a mí en peligro. Entonces había un plan de evacuación diseñado en caso de... O sea, no es que ha anunciado que hay un plan de evacuación, sino que el gobierno dominicano está preparado. No es que está, sino que en caso de una emergencia, en caso de lo que puede estar pasando, pues el gobierno ha tomado las medidas con los sistemas de seguridad para reaccionar al respecto. Eso está muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver qué opinan nuestros usuarios de Twitter. ¿Cuáles son sus opiniones? Nos reporta a sintonía Marilín Rosario, que está siguiendo a través de las redes todo lo que acontece aquí esta noche. Pero Ana Ríos dice, la frontera con Haití es un negocio y debemos protegernos de una estampida de ciudadanos haitianos. La institución primero. Este es uno de los que, y bueno, ¿alguno de ustedes qué opina acerca de esta... Yo creo que es mejor prevenir que lamentar. Yo creo que es importante que las Fuerzas Armadas tomen este tipo de medidas. Y yo creo que ojalá no se necesite, como decía Karen, ojalá que esto sea solamente una precaución y que no se produzcan ningún tipo de incidentes en Haití que hagan merecedor de que este operativo pueda llevarse a cabo. Pero también entiendo que hay muchas limitaciones con respecto a las unidades de aviones, barcos, vehículos de parte de las Fuerzas Armadas para hacer ese operativo eficaz de la manera en como lo ha anunciado el ministro. Pero insisto, no es solamente sacar a los dominicanos y dominicanas de Haití, sino también tener una seguridad reforzada en nuestra frontera y tomar las medidas del lugar. Porque no es solamente sacar a los dominicanos que están en Haití para proteger a esos dominicanos. También es proteger nuestra frontera y proteger a nuestra gente que está de este lado en nuestro territorio. La institución primero. Así es. Bueno, también Prisca Reyes dice que debe el gobierno evacuar a los dominicanos residentes en Haití. Esta pregunta va para los cuatro. Así que, miren a ver... No se están en peligro, pero el problema es que nosotros no hemos visto un estado de peligrosidad real. Esto es una situación que pueda desencadenarse en eso. Y lo que han dicho las autoridades, y en esto coincido con Karen, es que estaría lista para una eventualidad. Y yo pienso que ante una eventualidad somos fronteras. Lo más lógico es que protejamos a nuestros ciudadanos que viven allá. Yo pienso que... Por ejemplo, los Estados Unidos y Norteamérica, cuando hay un peligro de cualquier tipo, hasta sísmico, o cualquier evento de la naturaleza, protege a sus ciudadanos, los rescata, los busca. Es decir, que eso es normal. Eso sería lo lógico. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo una conversación telefónica con el presidente Martellí de Haití. La Casa Blanca, pues, reveló el contenido en un cable de prensa que fue publicado en la página de Internet de la Casa Blanca ayer. Y dentro de esa conversación, el presidente Martellí le pedía al vicepresidente Biden el apoyo de parte de fuerzas militares norteamericanas para tratar de reforzar la seguridad interna. Y hoy me informan que ha llegado parte de esa ayuda militar que se comprometieron el vicepresidente Biden y el gobierno de los Estados Unidos para reforzar la seguridad en Haití. Mira que ni siquiera Estados Unidos evacuaba a sus nacionales allá. O sea, imagínate que no hay un peligro de la guerra. De hecho, lo que Estados Unidos ha asumido públicamente, como muy bien dice Víctor, es que respalda el gobierno que está ahora tomando acciones mediante decreto, porque dice que, bueno, el terreno ganado después del terremoto, en lo que haya avanzado Haití poco o mucho, no se puede perder. Y le mandaron fuerzas especiales para su custodia personal. Las mismas, me dicen que son las mismas, el dato que me pasa, y es una fuente que tengo directamente desde Haití, y sin embargo está en sintonía con nosotros. No sabía que CDN pues llegaba directamente a Puerto Príncipe. O por internet. O por internet. Pero el dato que me pasa es que parte del efectivo militar que llegó a Puerto Príncipe en el día de hoy, son de las mismas unidades especiales del cuerpo élite que utilizaron cuando lo de Osama Bin Laden en... Sí, o para sacar a Aristila otra vez. El nombre de esa unidad se los voy a facilitar, son los SEALs. Los Navy SEALs. Exacto.